¡Música, maestro! ¡Vamos! Esta noche, 22.30 ¿Qué programa tenemos hoy, señores? Sentencia Miren lo que es la tribuna que ha venido ahí El certamen vibra con la fuerza del ritmo ¡Tremendo debut! ¡Tremenda despedida! ¡Qué lindo! La pista nos hace bailar a todos en una gala única ¿Qué la tenés de verdad? 35 años Vamos otra vez Te lo juro, 1981 ¡No! ¡Show Bar! Esta noche, 22.30 ¡Prendete al 13! ¡No, Viena!